Vamos a dar inicio con la bienvenida a todos los invitados especiales, amigo de Madre Clara Richi, venido desde Buenos Aires, Argentina. Un aplauso. El bebé de Madre Clara Richi, de Puerto Suárez. A veces, me merece un fuerte maravilloso a todos. Amigos de Madre Clara, de Montero. Amigos de Madre Clara, de Santa Cruz. Profesores del Colegio Hubol. Profesores del Colegio Madre Clara Richi, de Santa Cruz. Y amigos de Madre Clara, de San José, de Chiquitos. También un fuerte saludo y abrazo para todas las autoridades civiles, educativas, cívicas y religiosas presentes. Hermanos franciscanos, ingenieros de Bolivia y Argentina. También el Colegio San Martín está también con nosotros. A los directores, docentes, alumnos y exalumnos del Colegio Santa Clara también. A nuestras queridas juntas escolares Santa Clara, nivel inicial, primario y secundario. A todas las personas presentes que nos honran con su presencia, decirles que se sientan en casa. También queremos dar un fuerte aplauso a todos los directores de la Unidad Educativa de San José de Chiquitos. Y con esta fraterna celebración, vamos a dar inicio a los 75 años de la llegada de las hermanas franciscanas angelinas y a la fundación del Colegio Santa Clara. Muchas gracias, muy buenas noches. Les invito a que nos pongamos de pie para señar este inicio de los festejos de los 75 años de la llegada de las hermanas y el nacimiento del Colegio Santa Clara, rindiendo honor y gloria al que ha hecho posible todo lo que estamos viviendo, al Señor, al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos reunido en estos maravillosos días que Tú has pensado para cada uno de nosotros. Gracias por tanta vida, por tanta historia entretejida en 75 años, por todos los frutos, Señor, que Tú sembraste en este pueblo hermoso con la llegada de nuestras hermanas. Te pedimos que nos hagas valientes, guerreros, servidores tuyos, que podamos continuar la gran obra que iniciaron nuestras queridas hermanas y que siga floreciendo el Evangelio en todos los lugares, que Tú, luz, Señor, brille en todos los corazones, en especial en nuestro pueblo gocesano, cuna de la cruceñidad y cuna de la misión boliviana franciscana angelina. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, haga sed de voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mar. Amén. Vamos a poner en el corazón de Dios a todos los profesores, directoras, estudiantes, todas las personas que formaron parte de la familia Santa Clara y que hoy están mirándonos desde el cielo para que gocen de la eterna presencia del Señor por los siglos de los siglos. Dios, vamos a pedir también por la salud de varios de nuestros profesores, estudiantes, familiares que necesitan la materna intercesión de la Virgen para su salud física y espiritual. Por nuestras familias en el lugar donde se encuentren. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia del Señor, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega con nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Que bueno es alabarte, oh Señor, y cantar a tu nombre. Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche Anunciar por las mañanas tu misericordia, tu fidelidad cada noche Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Nuestro Patrono San José, San Francisco y Santa Clara del Cis, Madre Clara Richi, el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén Muchas gracias, podemos tomar asiento Palabras a cargo de nuestra delegada para Bolivia y Argentina, Sor María Emilia Cérez Paz y bien, buenas noches a todos Estimados estudiantes, exalumnos, directores, maestros, padres de familia, amigos de Madre Clara Autoridades civiles y religiosas Pueblo en general, y todos los amigos que han venido también desde lejos A estar presente con nosotras en esta noche tan especial Hoy nos encontramos aquí, en este lugar especial, donde nació nuestra primera misión como Franciscanas Angelinas hace 75 años Un día como hoy, hace 75 años, un grupo de valientes y decididas mujeres desembarcaron en estas tierras Con un solo propósito en mente, propagar el amor, la paz y el bien de Dios a través de su servicio desinteresado Desde aquel momento, nuestras vidas han estado inseparablemente entrelazadas con la historia y los desafíos de este nuestro hermoso país Bolivia Este es un evento histórico que nos llena de alegría y gratitud Ya que nos permite reflexionar sobre el legado de nuestra misión a lo largo de todos estos años La labor realizada en estos 75 años ha sido posible gracias al apoyo y la colaboración De innumerables personas que han compartido con nosotras la misión Y el trabajo incansable de cada día en cada una de nuestras obras A todos ustedes queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento Quisiera también destacar a nuestros hermanos y hermanas crucesanas que han sido el corazón de nuestra misión en esta tierra Ustedes nos han acogido con los brazos abiertos Nos han demostrado un amor y una dedicación inquebrantable y nos han inspirado a seguir luchando por una educación de calidad y valores en cada rincón de este maravilloso país En estos 75 años de misión hemos sido testigos del poder transformador del amor de Dios en innumerables vidas Y partícipes de la transformación de la sociedad boliviana a través de nuestras obras pastorales Especialmente en el ámbito educativo Hemos enfrentado desafíos y adversidades Pero nunca nos hemos rendido Nuestro compromiso con la misión de traer esperanza y alivio a aquellos que más lo necesitan Ha sido el motor que nos ha impulsado a superar cualquier obstáculo Hoy al celebrar estos 75 años Renovamos nuestro compromiso de continuar con nuestra labor pastoral y educativa Aquí en San José de Chiquitos En este simpático pueblo Como decía nuestra querida Soranchila Y en todos los lugares donde nos encontremos Reconocemos que aún hay mucho por hacer Muchas vidas por transformar Y muchas mentes por iluminar Pero confiamos que con la luz de Dios y el apoyo de cada uno de ustedes Se puede lograr En este aniversario queremos invitar a cada persona presente a ser parte activa de nuestra misión Todos somos agentes de cambio Y estamos llamados a contribuir en la construcción de una nueva sociedad a través de la educación y el servicio a los demás Hoy, junto a cada uno de ustedes aquí presentes Abrimos con un corazón agradecido La celebración de este año jubilar Los 75 años de nuestra misión en Bolivia Elevamos un canto de alabanza y gratitud al Señor Por nuestras primeras misioneras Ahora ya todas gozando de su presencia eterna Que se han entregado incondicionalmente a esta misión y a este pueblo A todas las personas que nos han apoyado en este camino de servicio Sigamos trabajando juntos Como una familia unida Inspirados por el carisma de nuestra fundadora Madre Clara Vici Hacer siempre la voluntad de Dios Con un corazón confiado Para construir nuestro mundo Como un lugar más fraterno para todos En nombre de la Superiora General Madre Mary Melone Que se encuentra en Roma, Italia Y de toda mi congregación de hermanas franciscanas angelinas aquí presente Tanto de Bolivia como de Argentina Agradezco profundamente a cada uno de ustedes Por acompañarnos en esta celebración Que este momento nos brinde La oportunidad de renovar nuestro compromiso de servicio Y reafirmar nuestra fe en el poder del amor de Dios Que los próximos 75 años de visión Sean aún más fructíferos y llenos de bendiciones Que Dios nos guíe y fortalezca en este camino de servicio Paz y bien a todos Muy buenas noches Ser parte de esta celebración es un honor para mí Agradecer a Dios por darme la oportunidad De festejar justamente con ustedes Estos 75 años Que marcan Una historia para San José de Chiquito Dentro de lo que nos caracteriza Como un pueblo religioso A nombre del Consejo Municipal Quiero hacer entrega de una resolución de discusión A la labor que han realizado durante estos largos 75 años Por diferentes religiosas que llegaron hasta nuestra población En pro de la enseñanza de nuestros niños De nuestros jóvenes Y por qué no de todas las personas que habitan este lindo pueblo Creo que Dios pone las cosas en su lugar Y Dios encaminó para que hubiesen llegado hasta acá Y que hoy día estemos celebrando Con mucho orgullo La presencia De las hermanas Angelinas en San José de Chiquito Voy a dar lectura A la resolución municipal Número 36 Quebrado 2024 Ante la solicitud de distinción A los 75 años de labor Misionera de las hermanas franciscanas Angelinas En Bolivia Que inicialmente Bajo la dirección del Sor Vicente Se inicia la labor Religiosa en favor de San José de Chiquito Por lo que El Consejo Municipal de San José de Chiquito Considera emitir El justo reconocimiento De distinción Considerando Que la constitución política del Estado En su artículo 283 Dispone El gobierno autónomo municipal Está constituido por un Consejo Municipal Con facultad Delirativa Fiscalizadora Y legislativa Municipal En el ámbito de sus competencias Y un órgano ejecutivo Procedió por la Alcaldesa O alcalde Que en el artículo 4º Del reglamento de distinciones Y condecoraciones Del Consejo Municipal De San José de Chiquito Dispone Los honores Condecoraciones Distinciones Títulos Y prominencias De Concretar Mediante De ordenanza municipal A los siguientes casos B Iniciativa Del Consejo Municipal Que De conformidad Al artículo 16 De la ley De gobiernos autónomos Municipales Y el artículo 26 Del reglamento general Del Consejo Municipal Del Consejo Municipal Considera Como justo Reconocimiento La distinción A los 75 años De labor Misionera De las hermanas Franciscanas Angelina En Bolivia En especial En San José De Chiquitos Por lo tanto El Honorable Consejo Municipal De San José De Chiquitos En el marco De sus facultades Y atribuciones Se le asigna La Constitución Política Del Estado Y las leyes Vigentes A efectos De Promocionar Y conservar Nuestra cultura José sana Resuelve Artículo único El Consejo Municipal De San José De Chiquitos Otorga Reconocimiento A la congregación De las hermanas Franciscanas Angelina Como justo Homenaje Y reconocimiento A los 75 años De su labor Misionera De las hermanas Franciscanas Angelina En Bolivia Y en especial En el beneficio De la población De San José De Chiquitos Regístrese Notifíquese Y archívese Firmado Consejal Luz Meriabra Presidente Del Consejo Municipal Consejal José Vito Nogales Figueroa Consejal Secretario Interino Pido A mi colega Concejal Sencia Daniela López Que me acompañe A hacer la entrega De este digno Reconocimiento Aquí a su Hermónica Como representante A mi colega A mi colega A mi colega Aplausos. Aplausos. Música. 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 Aplausos. 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 en que dio su mamá, pero hoy viene la versión de su hijo. Muchas gracias. Ocho grandes hermanas, no, no hay fe, con sus blancos vestidos y su crucifijo en mano, ocho grandes hermanas, emprendieron su travesía en barco, llegaron hasta Santos y sin saber de su gran destino, fueron dejando huellas por donde pasaban, recibidas con alegría y despedidas con tristeza. Con ese gran corazón que las lleva a enseñar, sin infraestructura y comodidades, en los patios y pasillos, a los pies de la bóveda, el Colegio Santa Clara comenzó su caminar. Han pasado los años y su gran misión y labor, entregando siempre el corazón, muchos alumnos han formado. ¡Qué bendición pasar por estas aulas, con esa energía de correr por estos patios, el privilegio de compartir con las hermanitas y la alegría de vivir estos momentos! Hoy el Colegio está de fiesta para recordar aquel momento en que aquellas ocho hermanas formaron lo que hoy somos, una gran familia en beneficio de todo nuestro pueblo jocisano. Paz y bien, gracias. ¡Gracias! 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 por favor, con ese cariño ¿ya? bueno, ahí vamos acaso en mi corazón la voluntad de mi Señor que se cumpla en mi cada día los sueños de Dios y a las niñas de la bella tuya a una sola palabra que digas en tus labios se alumbra ya el sol María, la doncella que Dios prometía un volcán de tenduna divina primavera del Dios de dentro dijeron si Santa Cruz estalló de alegría dijeron si y esta tierra cambió para siempre de corazón dijeron si a mi Señor las más friscales la querida que hicieron que cambie la vida con la educación María la tineras de la melodía a una sola palabra que digas en tus labios se alumbra ya el sol María la doncella que Dios prometía un volcán de tenduna divina primavera del Dios de dentro que Dios la paz es el sol ¿Qué? ¿Qué? Belli ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Y con este penúltimo número, les invitamos a salir afuera porque vamos a señar esta apertura, defenderse de los 75 años, con los pueblos artificiales, gracias a la Junta de Padre de nuestro Colegio Santa Clara. Nos vemos mañana a las 9 de la mañana aquí para la Santa Misa. minutos. El Clip de este Clip de este